¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en Janderes Simulator Y ya estamos en la última actualización ¿Y qué vamos a hacer con esta actualización? Pues sabéis que hay un mod Hay un mod que podemos modificar a la gente Pues vamos a hacer eso Vamos a moverlos de sitio Vamos a hacer cosas Cosas sucias, ¿vale? ¡Hey! Buenas a todos aquí WillRex, comentado A ver, eh... Lo primero que vamos a hacer Ya sabéis que en esta actualización Pues tenemos aquí Lo que es el super Super teléfono Vamos a darle ajustes Y vamos a ver Muy feo, ¿eh? Si quitamos las líneas Se ve muy feo A ver... ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado, Dios mío? ¡Se me ha craseado! Dejaste de funcionar ¿Por qué dejaste? Vale, hemos vuelto al Janderes Simulator Que no sé lo que ha pasado Pero se me ha petado Vale, aquí hemos vuelto A la High School Musical Vamos a modificar los ajustes Para que me vaya lo mejor posible Porque sabemos que en esta actualización Se pueden modificar los ajustes de visión Y he hecho un pariato Sin haberlo preparado Bueno, hemos puesto como esta niebla El juego me va igual Pero me gusta más así, ¿no? Hace un día de niebla Vamos, chicos Escuela, eh Da mal rollo la escuela, sí ¿Verdad que soy profesora? Dime ¿Qué tal? ¿Qué te parece la escuela así? ¡Yush! ¡Súper zoom! ¡Súper zoom! ¡Súper zoom! Pues la verdad que soy la escuela también Vale, que no me importa, profesora ¡Hala! A frío es para algo Bueno, vamos a adelantar un poquito el tiempo Que la gente se coloque bien Y yo ya modifico Yo ya cuando se coloque la gente bien Ya modifico yo Vamos, por favor Poneros ya Que os quiero modificar las posiciones Y os quiero poner como yo quiera Bueno, chicos Deciros que sigo un poquito malo ¿Vale? Aunque vosotros veis este vídeo El día después de ver el videoblog Que digo que estoy en Madrid Pues estoy grabando el vídeo el mismo día Y sigo un poquito malo Así que si me veis como así Un poquito pachuchillo Un poquito que no hago Que no estoy tan eufórico Es por eso Que estoy como mareado Estoy cansado No sé Estoy raro Estoy raro Vale, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como sabemos Que la primera rival De esta escuela es Es Kokona Ponemos aquí a Kokona Ok Posición Rotación ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Kokona? Ahí está ¡Hola! He vuelto Se está acercando a Senpai Se está acercando a Senpai Se está acercando Vale, se está acercando mucho ¿Qué estás haciendo? Por favor Para de violar a Senpai Kokona, por favor Kokona Kokona, ¿quieres parar de violar a Senpai? Kokona, por favor Para de violar a Senpai Te lo pide, por favor Kokona Para de violarlo Bueno Yo ya no sé qué hacer con esto Vamos a dejar a estos dos Que se están violando mutuamente Miku La mejor amiga de Yandere De Kokona Vamos a ponerla aquí detrás Ahí está Perfecto Ahora Esto es de animación Vale Bueno Se ha quedado así Se ha quedado así Vamos a posicionar Se ha quedado Miku un poquito así Rara Osa A posicionar Dios, qué susto ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué me está pasando aquí? Vale Se está quitando la ropa Se está quitando la ropa Pero es triste Vamos a cambiarlo Vamos a ponerlo así Vamos a hacer que suba un poquito Vamos a hacer que suba un poquito Vale Ahí está subiendo por ahí Ahí, perfecto Perfecto Vamos a ponerlo por aquí Vale Yo creo que así está perfecto Está como diciendo No Senpai ¿Por qué? Y si la hacemos ahora chiquitilla ¿Qué pasa? No Si la hacemos chiquitilla Así La estamos encogiendo La estamos encogiendo Con nuestro poder Se está encogiendo Se está Ha dado la vuelta Mira Buam Más Vale, encogida Vale, está perfectamente encogida Ahí está Ahí está Ahí Oh, no puedo coger No puedo coger a Miku Miku, de verdad Que yo te quiero coger Ahí estamos Vale, Miku Vale, ahora Hemos cogido a Miku A ver Posicionamiento de ropa A ver No Vete para arriba No Ahí El hombro de Senpai Porque es su ángel de la guarda Ahí Ahí está Senpai Con su ángel de la guarda Y con la chica violándola Esto está genial, eh Esto está genial El Senpai ¿Qué te está pasando, Senpai? Vale, vamos a coger a otra persona No se mueve, tío Si le estoy dando ¿Por qué no te mueven? De verdad Vale, no se mueve No pasa nada A ver Right arm Oh, Dios mío Creo que ha sido demasiado romántico ¡Eh! ¡No! Se han ido Y se han dejado aquí A las dos chicuelas estas Bueno, no pasa nada Vamos a reposicionarte Y vamos a hacer como si tú fueras Senpai ¿Vale? Ahora mismo tú eres Senpai La reposicionamiento ¡Eh! ¡Tira! Estira Estira Como no Yo te estiro Tú me estiras Ese estira ¡Wow, wow, wow! Uno, dos, tres Bueno Bueno, bueno, bueno No sé lo que está pasando aquí A ti te tengo rabia Mi, mi, mi Mi, mi, mi Green Oh Ahí vemos A una diosa Volando ¿Eh? Pero por qué Se mueve Si yo te he puesto aquí Madre mía Impresionante Impresionante Bueno, chicos Es un vídeo cortito Lo sé Pero ha sido Ha sido muy difícil Hacer estas posiciones Y todavía no lo controlo Muy bien Las posiciones Las manos, por ejemplo No se me mueven No sé por qué Pero bueno, chicos Si os ha gustado este vídeo Pues déjame un buen like Suscribiros para más Un beso, un abrazo Un tigreo y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete ya, hostias Que no sé a qué esperas No sé a qué esperas Venga Suscríbete ¡Suscríbete!